Entonces, faltan dos días para el aniversario del derribamiento de las Torres Gemelas, y fíjate que han estado reproduciendo en la televisión aquellos acontecimientos, siguen siendo igual de fascinantes, hipnóticos. Y ahora hasta están dejando de escuchar algunas conversaciones que no se conocían, algunos datos que habían quedado guardados por la investigación. Grabaciones con conversaciones entre autoridades militares, controladores aéreos y pilotos que estaban todos hechos pelotas, todos desconcertados. Eso revela una falta de preparación del gobierno de Estados Unidos para una situación así. Algunas conversaciones se conocían, pero hay material nuevo que revela eso cruda, precisamente trágica mañana que deja al descubierto la improvisación de quienes manejaban los cielos. Testimonios que contradicen algunos aspectos de la historia original. Los aviones caza de la Fuerza Aérea que persiguieron a los aviones secuestrados y estaban listos a derribarlos, pero esperaban que el presidente Bush diera la orden y nunca llegó. Porque él estaba escondido abajo de su cama. Él inmediatamente salió de la Casa Blanca, creo, y fue protegido y escondido para que él y su familia, por separado, estuvieran lejanos a cualquier atentado terrorista. Y andaba, recuerden, estaba en una escuela de visita. Ahí le avisaron del primero, pero pensaron que era accidente. Y después ya le fueron a decir, oye, ya cayó otro, yo creo que es terrorismo. Entonces, él todavía vaciló. Se salió la caravana y salió en la dirección equivocada. Se dieron cuenta y regresaron. No, estaban como gallinas sin cabeza. Pero fíjate que él no decidió. Fue su grupo de seguridad que lo agarra prácticamente y se lo lleva a esconder. Como sucedía en algunos episodios de la televisión o de película, ¿no? Sí. En donde, pues, él es el que decide y tratan de esconderlo para que siga al mando. Prácticamente lo secuestraron. La cronología, con una recopilación, destaca los intentos fallidos de los controladores aéreos de comunicarse cuando ya habían sido secuestrados los aviones por terroristas. Y no sé si ustedes ya escucharon algunas grabaciones, porque también se escuchan, se oyen las voces de los secuestradores pidiendo a todos calma. Sigan en sus lugares. Tenemos una bomba. Podemos destruir este avión en cualquier momento. Y entonces todos los tripulantes y los... Ah, apuñalados. Los tripulantes. De una aeronave. Sí, el capitán hizo su segundo de aborto. Y otro de los pasajeros que intentó poner resistencia también fue degollado en su lugar, en su asiento. ¿No se usaron armas de fuego por el riesgo de que fallara la operación? Sí, todo fue con arma blanca. Pues, ahora se está viendo que tiene en los entresijos esta operación. Porque es una de las fallas más grandes que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos. Y como quiera que sea, después dio justificación a aquella guerra contra dos países a los que se acusaba de tener armas de destrucción masiva. Sí, sobre todo Irak. Irak se armó todo un tinglado para decir que tenía armas de destrucción masiva. Y se inventó que había comprado los lanzadores de estas armas en una república africana. Y las personas, el inspector que enviaron, decían, no es cierto, no hubo tal compra. Y todo eso fue desechado y ocultado. Las personas que criticaron o que dieron opinión contraria a esta acción, fueron despedidas dentro del gobierno de Estados Unidos. Y van a sacar un programa en donde precisamente se pone en duda la idea original de que fue un atentado. Con la nueva información que están encontrando, imágenes en donde precisamente en el ataque al Pentágono no se ve ningún rastro de que se haya estrellado un avión. Grabaciones de los controladores en donde se escuchan, que dicen, bueno, ¿y dónde está tal avión? No, pues no está en el aire. Bueno, entonces ya aterrizó. No, no aterrizó. No sabemos qué pasó. Entonces, mucha información que no se había sacado antes y que contrasta con la información que se tenía y cambia todo lo que es la historia de los atentados. Pues esta semana he estado saturado de documentales, de referencias. Y va a seguir. Una de las más atractivas para mi gusto es la selección de los mejores videos entre 220 que han aparecido y que han ido llegando poco a poco. Hice una selección, todos en el mismo momento desde diferentes ángulos. Vi a un reportero de Univisión que también estuvo ahí. Muy buenas sus tomas. Y un programa especial que se llama Los Hijos del Atentado. Y son testimonios de los hijos de algunas de las personas que fallecieron y que estuvieron plenamente identificadas de las Torres Gemelas. Una de ellas, una joven de 18, 20 años, dice, cada vez que veo la imagen del derrumbamiento de las torres, muere mi papá. Gracias. Gracias. Gracias.